Bueno, muy buenas tardes, familia de Generación Desafiante. Estamos muy contentos de poder estar delante de ustedes el día de hoy y vamos a comenzar con lo que es este Salmo 19, el Salmo que le hemos titulado Conociendo la Esencia de Dios. Este Salmo nos va a guiar a través de conocer la esencia de Dios, el corazón de Dios, cómo Dios se ha manifestado a su pueblo y a toda la humanidad a través del paso del tiempo. Así que vamos a ver este Salmo cómo comienza. Este Salmo es un Salmo que se caracteriza porque se lee en la fiesta, en una fiesta especial y particular. Y queremos saber, a ver si podrían ayudarnos en el chat, en qué Salmo se lee esta fiesta, si alguno tiene el conocimiento o si alguno sabe en qué Salmo se puede leer. ¿En qué fiesta se lee este Salmo? ¿En qué fiesta se lee este Salmo? Está como el del Jamaica y el Limón. ¿En qué fiesta se lee este Salmo? A ver, yo les leo aquí exactamente, en Shavuot. En Shavuot se lee este hermoso Salmo. Es verdad, en Pentecostés se conmemora los 50 días después de la Pascua, justo en el trayecto que nos encontramos nosotros, como estamos viviéndolo, que está siendo tanta bendición para nosotros, la cuenta del Homer. Como venimos contándonos esos días, como día a día, cada día, el Señor nos viene renovando y nos viene hablando a través de su palabra. Bueno, este mismo trayecto es el que estamos recorriendo nosotros y es por el cual vamos a llegar hasta el día 50, Shavuot, que es donde se reciben las tablas de la ley. Fue ahí, en ese lugar donde Israel tuvo contacto con el Señor, con la revelación máxima. Entonces, como en el monte Sinaí al pueblo se le manifiesta, ahí se le da la tabla de la ley y comienza la revelación de Dios. Por eso es que en este Salmo se lee en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, para conmemorar justamente la entrega de la Torah. Es genial, esto es increíble. A mí me encanta saber este tema porque, bueno, justo este Salmo viene en época exacta, en la época donde se entrega hasta la hora de la ley, en la época donde estamos a punto de recibir todo este pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso el tema principal que vamos a ver en este Salmo es la revelación de Dios con su creación, con sus mandamientos y en el Mesías. Y por muchos grandes eruditos ha sido dividido este Salmo en dos grandes partes. La primera sería en la creación y la segunda es la revelación del Señor. Pero nosotros, no es que somos eruditos ni nada, pero lo hemos dividido y lo hemos tratado de dividir en tres partes. Bien, las tres partes son la creación, la obra de sus manos, la ley del Señor y la revelación de Yeshua. Estas son las tres partes en las que hemos podido reconocer humildemente, como decía mi preciosa, no somos eruditos, pero hemos podido ver esto y el Señor, la verdad que nos ha hablado mucho acerca de estas tres partes. Así que, bueno, espero que podamos realmente transmitir y que puedan, junto con nosotros, aprender y reconocer estas tres partes dentro del Salmo. Así que, bueno, vamos, primero que nada, a la creación, la primera de las partes. Así comienza este hermoso, hermoso Salmo. Dice, versículo 1, Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, acá como ven, se usan dos palabras diferentes. Una es cielos y otra es firmamento. En español a veces no se puede notar muy bien la diferencia, pero realmente cuando vemos el hebreo, la palabra cielos es la palabra yamayim, como por ahí lo podemos ver en la Biblia Strong. Es decir, si lo tuviéramos que leer, sería Las galaxias cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, para interpretar esta palabra, los vemos de dos aspectos. Uno es como si el salmista está haciendo énfasis únicamente en la creación y enfocándose en la naturaleza como una manifestación o una creación justamente que da gloria al Padre, como lo hemos visto en varios Salmos. Como por ejemplo, es el Salmo 8, versículo 3 al 4. Mi amor, ¿me podrías ayudar con ese Salmo? Claro que sí. El Salmo 8, 3 al 4 dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Exactamente. Muchas gracias, Nando. Este Salmo nos muestra realmente la obra de Dios, la creación. Cómo David se estaba admirando, realmente estaba contemplando esta creación y esto le provocaba a David realmente una humillación, una humillación de sí mismo y decir, Señor, ¿qué somos para que con tu gran poder y majestad te dignes a mirarnos a nosotros? O también lo vemos en Pablo, cuando en Romanos 1, 20 dice, ahí vamos a verlo, Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es que los cielos proclaman la sabiduría de Dios, el poder de Dios y también nos cuentan algo del plano y cuál es el propósito del Dios. Desde el mismo principio, la creación fue testigo constantemente de todo lo que le fue sucediendo al hombre y cómo el hombre pudo contemplar esa creación. Así que, ahora me gustaría hacer una pregunta y ahora me gustaría que puedan interactuar con nosotros en el chat. ¿Para qué creen que sirve la creación o la luna, las estrellas, las constelaciones? A ver ese chat. ¿Para qué puede llegar a servir esto? Bien, la familia Calle dice, tiempos. Oscar y Jocavet dicen, para tiempos y las citas. A ver, a ver, señal del tiempo. Muy bien, ahí van comentando todos. Exactamente, es justamente para las fiestas, para los Moedim, como dicen Cristian y Griselda. Así que, es realmente ese el sentido, uno de los sentidos de los que nos dio el Señor para realmente contemplar su creación, contemplar la luna, las estrellas y todo lo que Él hizo. ¿No, mi amor? Así es. Y me encanta porque cuando uno ve las estrellas, de verdad uno dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de Él, ¿qué es el hombre? Y cómo tú nos has tenido en gracia, nos has tenido con misericordia de tener todas estas luminarias, toda esta naturaleza que nos muestra, no solo de tu gloria, sino que también nos indica cuáles son los tiempos. Y es impresionante que eso esté indicando. Por eso vamos a la siguiente parte. La siguiente parte dice que los cielos cuentan y la gloria de Dios, bueno, y firmamente anuncia la obra de tus manos. Pero el siguiente aspecto hace referencia que estas luminarias ya no se está haciendo referencia como a la naturaleza, sino que se está refiriendo a nosotros como humanos, como pueblo de Israel. Bueno, se refiere como que si este formamento fuéramos nosotros. Entonces, acompáñenme, vamos a nuestras Biblias y esta vez yo tengo aquí mi Biblia en mano. Sé que está en la pantalla, pero vámonos con nuestras Biblias. Nosotros abrámoslas si ustedes las tienen ahí. Y vamos a hacerlo un poco más lento para que todos podamos ir a nuestra Biblia a Filipenses 2 de 14 al 15. Bueno, y si son como yo que no la encuentran, lo pueden tener en la pantalla también. Pero a unos afilipenses, afilipenses 2 de 1 al 15, bueno, veámoslo en la pantalla. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, siendo parte del pueblo de Dios, podemos ser estas luminarias, podemos alumbrar a todos los que nos rodean, llevar esperanza en medio de nuestra familia, de nuestros amigos, en medio de toda la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, lo que aquí también dice es que nosotros los humanos, que somos estas luminarias, también anunciamos la obra de las manos del Señor, que también resplandecemos y que contamos esa gloria de Dios, contamos las maravillas de Dios. Y hay otro versículo que a mí me gusta, que me gustaría que lo leas, mi bebé precioso, Daniel. Daniel, 12 al 3, 12 versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, y aquí estamos viendo esta misma función que ya nos mencionó antes, pues ya se nos mencionó antes, que es que nosotros tenemos esa función y el deber de contar nuestra vida, de contar nuestro testimonio, de contar todas las obras, las maravillas del Señor. Y si bien podemos contar mucho de nuestro testimonio también, lo importante y lo que va aquí a resaltar en medio de todo, lo que va a cambiar la vida de las personas, no va a ser tanto eso, sino nuestros hechos y nuestro testimonio que nosotros guardamos en la palabra de Dios y nuestro testimonio de contar en realidad los testimonios de Dios, el testimonio de Dios es contar lo que Dios ha hecho en el pueblo, es contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es contar sus promesas, es contar todo lo que Él ha escrito en su palabra. Entonces, hay otra cosa, otra pregunta que vamos a hacer y es, bueno, ¿cómo nosotros entonces podríamos ser luminarias en este mundo? ¿Ustedes qué piensan? No sé si se acuerdan de la cuenta del hombre que vimos la última vez que hablaba de este tipo de luminarias, que hablaba qué tipo de luces nosotros también podemos ser en este mundo. Es cierto, fue de mucha bendición, fue desde lo más pequeño, desde una luz muy, muy, muy cercana, muy, 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 muy chiquita hasta una luz que alcance dimensiones que son realmente grandes. Entonces, poder ser luz en cada lugar donde está. Ahí nos está comentando en el chat seamos luz en medio de la oscuridad, luz del mundo, dice Oscar, anunciando la luz, exactamente, dice la familia Kajan, Chicoke, exactamente, ese es el sentido de ser luz, de ser esas luminarias, como decía Daniel, que realmente resplandezcan y lleven su palabra, lleven realmente buenas nuevas de salvación a cada lugar donde más se necesiten, sea en la familia, sea en los amigos, en el lugar donde uno trabaja, en todos lados uno puede brillar y ser una luz realmente de esperanza, una luz de salvación para nosotros. Es cierto, y a mí lo que me gusta es que, no sé si se acuerdan en la cuenta de Lomer, pero siempre la luminaria más pequeña o la luminaria principal es la de la familia, entonces nuestro principio es ser eso, es ser luminarias, o sea, ser luminarias no solo en el lugar afuera, no solo en el exterior, no solo donde hay mucha luz, sino en nuestros hogares, nuestros hogares son lo principal. Así que bueno, vimos entonces este primer versículo que hablaba de que entonces de que los cielos, de que las estrellas, de que todo esto cuenta la gloria de Dios y no solo los cielos, como los que estamos viendo, los que tienen la posibilidad, como Cristian y Grisela que tienen atrás un cielazo y también Samu, perdón, ahí están los tres, que ustedes giran y ven la naturaleza así. Esa es una parte y la segunda es somos nosotros. Así es. Entonces bueno, vamos a continuar. Bueno, continuamos con el versículo 2 que dice un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría a otra noche. Este versículo acá cuando David menciona justamente emite palabra a otro día no hace referencia a una situación hablada o una conversación. Es como si un día le dijera al otro hola día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es ese sino el sentido, sino la palabra, el término utilizado para referirse a palabra lo vemos en el letrón es omer, significa, esto se refiere a una orden, a una promesa. Esto quiere decir que Dios día a día emite órdenes para que la creación siga su orden natural. Esto es algo que realmente cuando lo estábamos estudiando dijimos, wow, de verdad que Dios tiene el control de todo, de todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver incluso, esto lo podemos ver muy claramente en Job, aquellos varones que hemos podido transitar este hermoso libro y nos hemos quedado boquiabiertos con el capítulo este 38 y dijimos, señor, de verdad, quedamos como Job que se puso la mano en su boca porque no podía seguir hablando. Al ver esta tremenda esta forma de confrontar lo que el Señor llevó a cabo. Vamos a leer en Job 38 del 8 al 13, mi amor. Claro que sí, bueno, dice en Job 38 del 8 al 13, ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parar el orgullo de tus olas, ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Muy bien, muchas gracias. Acá podemos ver cómo realmente Dios tiene un mandato para cada parte de la creación, para los mares, los cielos, nada, dice la palabra aquí, nada, nada actúa fuera de su voluntad. Entonces, eso es lo más asombroso de realmente, como dice David, un día emite palabra otro día, un día emite un mandato, realmente Dios emite esos mandatos constantemente y realmente nos asombra el poder y la majestuosidad del Señor. El día de la noche es una alegoría que realmente nos enseña sabiduría para vivir, primero, entendiendo los tiempos y las estaciones, como justamente comentaban ustedes. También eso lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 14 al 18. Me gustaría saber si nuestro amigo Cristian podrías ayudarnos leyendo Génesis 1 del 14 al 18, amigo. Muchas gracias. Venga, ahí leemos. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y para años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fuese así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. muchas gracias hermanos muchas gracias por tu lectura acá podemos ver cuál es uno de los propósitos de los que el señor les da como podemos ver nos ayuda a entender el tiempo y las estaciones esto es fundamental cuando apenas conocimos esto por mi parte yo pude conocer esto y dije wow señor realmente usas esto para mostrarnos en qué tiempo en qué estaciones estamos para prepararnos para la fiesta entonces seamos entendidos en los tiempos y preparémonos porque estamos muy muy cerca también de una fiesta muy hermosa que ahora bueno como lo hemos dicho es Shavuot así que estamos muy atentos a sus señales así que vamos con la parte número dos o sea cuál es el segundo objetivo de la noche y el día mi amor bueno el segundo propósito es que somos guiados por la presencia de Dios somos la noche y el día nos ayuda a ser guiados por esta presencia de Dios porque quizás la noche en ocasiones es sinónimo de temor es para alza la mano aquí quien le da miedo bueno no sé si cuando eran chiquitos o ahora les da miedo la noche porque quizás es muy oscura no hay luz a ver si veo sus manitos no ninguno le tema la noche el señor no vi los manitos de la gente pero ya vi sus manitos bueno pensé que era la única pero sí la noche quizás es sinónimo de los temores de las preocupaciones del ser humano pero precisamente también es en la noche donde somos más propensos a reflexionar y a parar después de de parar todos los afanes nosotros nos sentamos y reflexionamos pensamos en nuestro día pensamos en lo que ha pasado y bueno paramos entonces de todos los afanes como lo dice David en este salmo que ya que está ahí Cristian Griselda y Samu me gustaría que Griselda lo lean esta ocasión Salmos 16 7 bendeciré al señor porque él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches muchas gracias así es este entonces el señor él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches o sea que el día y la noche también es esta etapa este momento donde el señor nos corrige y la noche es el momento en el que nuestras preocupaciones nuestros afanes pueden inundar también nuestra cabeza pero es el mismo tiempo en el que el señor nos está guiando a su luz entonces cuando nos damos cuenta cuando ahora llega la noche donde ustedes estén este que en medio de toda la oscuridad hay luz es decir que están esas pequeñas estrellitas este titileteando es porque también hay esperanza y entonces si alguien de aquí está preocupado tiene temores algo le está preocupando algo tiene en su corazón también la naturaleza es algo que nos demuestra la grandeza de Dios entonces si vas a un lugar de muchas estrellas puedes ir a ver y preguntarte que si el señor tiene el control de todas estas estrellas el señor tiene el control de toda la galaxia que si el señor tiene el control de toda la naturaleza no hay nada que se escape no hay ninguna estrella que se nos esté cayendo encima si el señor tiene controlado todo en su lugar entonces ¿por qué nosotros tenemos que estar preocupándonos él es mucho mayor y yo les cuento esto porque ahora que nos estamos por mudar un día salimos a la playa y vivimos las estrellas y pensábamos esto porque una noche a otra así nos declara sabiduría una noche a otra nos enseña nos demuestra que el señor es tan grande y es poderoso que él tiene cuidado de todos y él también tiene cuidado de nosotros así que bueno esa es la segunda parte porque una noche a otra también nos declara sabiduría la tercera mi amor de la paz bien la tercera es para crear una relación íntima con Dios tal como lo dice este salmo una noche a otra declara sabiduría y la palabra sabiduría también se puede interpretar como el conocimiento y este conocimiento que se va formando se forma a través de la búsqueda a través de la oración de la intimidad con Dios y así como decía mi profesor que la noche es un momento en el cual a veces somos propensos a tener miedo o a dudar o a decir prendo todas las luces pero hay momentos donde decimos señor nos encomendamos a ti y realmente vamos y oramos y este es un momento donde meditamos en la palabra de Dios así como dice el salmo 88.1 me gustaría saber si Samu está por ahí para poder ya que completamos ahí la familia para que todos lean el salmo 88.1 está en la pantalla salmo 88.1 oh señor dios de mi salvación de día y de noche he clamado delante de ti muchas gracias Samu la verdad que esta meditación y este salmo de los hijos de Coré y realmente me sorprende el contexto de este salmo de realmente ellos como meditaban de noche y de día como dice también el salmo 1 versículos del 1 al 2 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche de igual forma nuestra comunión tiene que ser constantemente y en todo tiempo acercándonos al señor y buscándolo de todo corazón así que ese es el sentido estos son los tres sentidos en los cuales podemos ver que la noche y el día se involucran en nuestras vidas diariamente para entender los tiempos estaciones para ser guiados realmente a la presencia de Dios y para crear una relación íntima con el señor y una plena confianza con Dios de que realmente estamos en sus manos y somos guiados por él así que mi amor seguimos con el siguiente versículo está perfecto todos los que están aquí vamos vamos bien hagan su manita así si todos vamos bien ahí veo las manitos bien gracias por responderme si no me asustaré como en el último gracias por sus manitas bueno vamos a continuar entonces con el siguiente versículo que es Salmos 19 3 donde dice no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz entonces lo que aquí nos está diciendo el salmista es que no hay nada que esa naturaleza pueda hablar pueda comunicar pueda actuar sin que el mismo Dios lo ordene entonces si no hubiese un mandato si no hubiese esta orden que Dios les da como vimos en Job si no hay este mandato no hay nada que comunicar entonces como ya vimos que la palabra aquí es Homer que es este mandato si no hay este mandato de Dios entonces nada en este mundo nada en este nada en lo que conocemos pudiese funcionar de la manera que tiene que funcionar entonces todo lo que expresa lo hace en un lenguaje que no se puede hablar o traducir este por ejemplo no sé como el inglés español o los demás idiomas sino que la creación muestra en realidad otras cosas la creación muestra las gloriosas obras de Dios y así por orden únicamente de nada más que de iglesia es lo único que puede dar las órdenes para que la naturaleza funcione correctamente entonces esto también pasa como lo vimos antes con nuestras vidas como vimos que también nosotros éramos algunas personas consideran que este salmo se refiere a las personas al humano si Dios no pone en nosotros algo que hablar no pone en nosotros algún mandato o alguna orden nosotros tampoco seríamos capaces de emitir algo que produzca fruto algo que produzca alguna reacción que venga de Dios y eso fue una de las cosas que a mí o sea que más me ha traído un impacto en la vida porque hoy en la mañana que estábamos en mujeres de oración yo oraba profundamente mi corazón señor de verdad si yo no tengo nada que decir que no provenga de ti por favor ayúdame porque me da mucho temor de no tener esa palabra de no tener ese lenguaje que pueda comunicar lo que realmente Dios quiere entonces bueno ese es el sentido de este versículo cuando dice que no hay lenguaje no hay palabras ni eso y de su voz no se refiere de algo algo verbal no se refiere de estos lenguajes entonces lo que quiere decir es que si no hay algún orden que si no hay ningún mandato nada podía se funcionar exactamente justamente con el versículo 4 que continúa diciendo por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculos para el sol que contradictorio suena ¿no? es exactamente justamente como dice Oscar en el chat es hablan sin sonido sin palabras eso también o sea ¿cómo puede ser que diga que no hay voz no hay lenguaje y después por toda la tierra sale su voz la palabra voz cuando se refiere a voz se refiere a son mandatos o lineamientos que el Señor justamente el Señor justamente envía hacia hacia la creación ¿no? hacia toda su creación tanto sea para las estrellas como para sus luminarias ¿no? que somos nosotros entonces si el Señor no envía ese mandato ese sentido de ser no tendríamos una función entonces David realmente menciona que salió su mandato incluso hasta los confines de la tierra cuando habla desde el extremo del mundo habla de que perdón de que no importa cuán lejos estemos incluso estando desde la tierra de Israel desde la tierra de Israel hasta incluso los gentiles el rey nos permitió a todos a todos recibir sus palabras y no solamente eso sino más porque continúa diciendo en ellos puso tabernáculo para el sol y acá menciona que no solo nos dio palabras sino que también nos permitió ser tabernáculos para el sol ¿no? justamente si viene hablando que a ellos les permitió ser tabernáculos para el sol nos preguntamos ¿cómo para el sol? ¿a qué puede estar haciendo referencia David? ¿a qué se imaginan que puede estar refiriéndose proféticamente David cuando habla del sol? a ver ese chat ¿qué opinan por ahí? me gustaría leerlos en el chat alguien puede porque realmente nosotros nos sorprendimos mucho con la respuesta y el sol representa a Dios en su eternidad hay muchos versículos que muestran a Dios como el sol por ejemplo como lo vemos en el salmo ochenta y cuatro once porque sol y escudo es el señor Dios gracia y gloria dará al señor no quitará el bien a los que andan en integridad esta es una metáfora muy muy increíble realmente y que también nos habla acerca del sol ¿no? del sol así que me gustaría a ver si alguien puede ayudarnos con la lectura de Malaquías cuatro del dos al tres no sé si está por ahí Oscar me podrías ayudar con Malaquías cuatro del dos al tres hermano muchas gracias más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada muchas gracias hermano muchas gracias este realmente nos hace referencia este versículo a nuestra esperanza ¿no? al saber que él es nuestro sol de justicia y acá lo podemos ver muy reflejados en este versículo ¿no mi amor? si es verdad él habitó pues entre nosotros en un tabernáculo y también es una forma de referirse o sea que David se hace referencia a que el Señor habita en nosotros habita entre en medio de nosotros como el sol en nosotros puso un tabernáculo para que él mismo habitara dentro de nosotros entonces eso a mí me impresiona saber de que o sea que él no se aparta de ninguna parte de todos los extremos dice que salió su voz que salió su mandato salió su lineamiento salió todas las palabras que él dio pero que también en ellos en estas personas en toda su naturaleza y también en los humanos si lo vemos de cualquier parte puso tabernáculo para que el sol que es Dios mismo habitara en medio de ellos y por eso después continúa continúa diciendo en el salmo 19 del 5 al 6 que dice y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor entonces vemos acá que ya bueno ya entendimos quien era quien era el sol que nos está refiriendo David que es pues Dios las representaciones o las metáforas que se hace sobre Dios pero esta vez nos muestra a Dios como un esposo que sale de la jupá que sale de ese tálamo aquí vemos que dice y este como un esposo que sale de su tálamo es decir que sale de su jupá sale victorioso y alegre porque ha confirmado el pacto con su esposa y en este caso es nada más que Israel es nada más que su esposa que pues que se entrega a él y que ahora va a firmar la que tú vas y eso es justo lo que vamos a hacer la siguiente semana todos los todos los que estamos aquí la siguiente semana estamos invitados a este compromiso con Dios estamos invitados a firmar este pacto que quiere hacer con nosotros que quiere hacer con su pueblo que es ese pacto de seguir sus mandamientos de seguir sus mandatos de seguir su corazón este firmando hasta que tú vas y este y este y este contrato entonces en el versículo 6 mi amor ¿qué dice el versículo 6? dice desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor cuando habla desde un extremo hasta el término de ellos hace referencia a la plenitud que aún las personas más opuestas y alejadas una de la otra como puede ser personas en el extremo del mundo como Israel o como en lugares aislados como en Asia África y demás lugares hasta hasta el otro extremo imagínense personas desde Israel hasta nosotros gentiles que vivimos en el lado opuesto del mundo todos por igual somos alcanzados por su calor y acá cuando la palabra la palabra calor en el hebreo es la palabra jamá que quiere decir calor y su raíz tiene por implicación justamente en ardecer o en fervorizar todos seremos y todos seremos alcanzados algún día por sus juicios todos realmente seremos tendremos que dar cuentas realmente de nuestras vidas y nadie se puede escapar de realmente este juicio de su evangelio tampoco o sea de aquello que él extiende a este a este mundo y bueno y así más o menos termina la primera sección de este este salmo que es la sección de la creación y realmente nos preguntamos bueno mi amor qué pasaría si llegamos hasta acá este salmo y lo cortáramos acá y dijéramos bueno esto es toda la revelación que hay de Dios o que conocemos de Dios nos quedaríamos como que realmente falta algo más entonces todo lo que hemos visto nos habla de la existencia de Dios pero para realmente conocer sus atributos su carácter y su identidad necesitamos esta segunda parte que viene ahora esta parte que fue revelada en el Sinaí hace más de 3000 años bueno vamos a continuar entonces con esta segunda parte que aquí David ya cambia abruptamente pues lo que es su speech este cambia directamente todo lo que él está hablando y después de de que él está revelando cuáles son los planes de Dios ya revela pues la creación revela la obra de las manos del Señor entonces nos vamos a esta segunda parte en la que él se revela a través de la palabra de Dios si bien la naturaleza es una parte en la que nosotros vemos y sentimos esa le sentimos esa grandeza de que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas quizás ustedes se han maravillado con las flores con las plantas no sé con el mar con la naturaleza con las montañas esto de aquí esta palabra de Dios es la que cambia nuestro interior lo otro nos ayuda a maravillarnos de quien es Dios pero la palabra del Señor cambia nuestra alma así que vamos entonces con el primer versículo y el primer versículo dentro de esta sección es la ley del Señor es perfecta que convierte el alma mi amor vamos con Jeremías 23 29 dice no quema mi palabra como el fuego dice el Señor no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca David realmente menciona que la Torá del Señor es como ese martillo poderoso que realmente destruye una roca ¿por qué? porque nuestros corazones son como una roca realmente endurecidos por el pecado endurecidos por tanta maldad y realmente acá cuando hace énfasis Jeremías en esto hace énfasis en que realmente el Señor tiene que venir a nuestras vidas para cambiar nuestros corazones duros de piedra en corazones tiernos y realmente sin sin durezas sin nada que estorbe que realmente podamos ser sensibles a su voz entonces cuando David menciona que esta que la Torá del Señor convierte el alma el alma perdón realmente podemos entender que no proviene de personas humanas no proviene de de intereses que puedan tener esas mismas personas sino que únicamente esta Torá que puede ser perfecta únicamente proviene de Dios nada más entonces menciona su ley pero no solamente como una ley como una ley estricta sino como una ley de instrucciones menciona también sus promesas menciona también sus virtudes sus testimonios todo está dentro de esta Torá perfecta que realmente es sin sin tacha como lo podemos ver sin mancha que realmente convierte nuestro corazón entonces la perfección nos habla de algo que es completamente sin defecto y únicamente quien tiene ese carácter y esa forma de ser solamente el Señor muchas veces escuchamos de leyes o instrucciones o normas que enseguida nos viene a la mente la palabra restricción o limitaciones pero realmente cuando hablamos de la Torá estamos hablando de libertad porque esta libertad que nos permite vivir la ley del Señor es solamente cuando conocemos sus instrucciones y caminamos de acuerdo a sus mandamientos eso es el sentido de realmente la ley que convierte es verdad bueno para hacer un resumen entonces de esto nos está diciendo que la Torá del Señor que la Torá que va más allá de una simple ley que va más allá de una instrucción que vamos allá de las instrucciones de Dios que son sus mandamientos que son las virtudes de Dios que son los testimonios de Dios toda esta Torá que nos dio es perfecta es decir que es sin tacha porque proviene de él y esto convierte el alma pero esta palabra de que convierte el alma es o sea es distinto a lo que una persona que usa el barro pueda hacer para convertir un simple barro en un en un jarrón hermoso esa palabra conversión quizás muchos ya las conocen que es volver enderezar levantar es decir que su palabra nos vuelve el alma entonces esta palabra de Dios esta ley todas estas instrucciones que vemos en este libro es tan perfecta es que es tan pura es tan sin tacha es tan proveniente de Dios que es lo único que va a convertir nuestra alma que es lo único que va a cambiar nuestro interior porque la inerrancia de esto es decir la falta de errores dentro de esta ley cambia nuestro corazón cambia nuestra alma y nos hace nuevos desde adentro es decir que nos transforma este y ustedes a donde dicen que nos va a convertir a donde nos va a llevar a donde creen que nos lleva esta palabra de Dios hacia donde nos hace volver y aquí ya vemos que están que están diciendo para hacerte llevar restaura el alma su diseño original a exo 19 5 claro que sí este curso básico que ya pronto lo vamos a tener este dice acá nuestros padres los pusieron el eterno nos dio la brújula para volver al principio a restauración al lugar que nunca debimos dejar así es pues la palabra de Dios nos vuelve el alma nos vuelve nos convierte nos retorna a su principio nos retorna al original de lo que él creó y por eso este quizás no sé si muchos de los que están aquí muchas veces sintieron ese amor por Dios sintieron ese deseo de seguir a Dios sintieron esa pasión por decir Dios sabes que yo yo quiero servirte yo quiero amarte y sentimos el amor de Dios en nuestras vidas pero ese amor o esas palabras de motivación que nos daban muchas personas era tan hermoso pero no había un cambio real en nuestras vidas quizás no había un cambio que impactaba profundamente hasta los tuétanos como la hace la palabra de Dios pero conocer la instrucción de verdad que esto ha sido un día a día un caminar un decir bueno esto lo dice tu palabra entonces yo lo tengo que hacer porque su palabra que es perfecta si convierte el alma los discursos que muchos nos pueden dar los charlas motivacionales que quizás muchos nos puedan este nos puedan compartir es algo hermoso pero solo la ley del Señor es lo único que convierte nuestra alma por eso ya como lo leímos en Jeremías que dice no quemo mi palabra como el fuego no es como un martillo poderoso que hace pedazos a una roca entonces eso es lo único que cambia nuestra vida esa instrucción es ese martillo que convierte nuestro corazón y lo hace uno de carne y receptivo como lo vimos antes entonces todo esto nos ayuda a cambiar nuestra a cambiar nuestro ser a cambiar nuestra alma así que la ley del Señor es perfecta que convierte el alma y vamos a pasar al siguiente versículo que dice el testimonio del Señor es fiel permanece sin cambiar es un entendimiento que podemos tener de esta palabra fiel que hace sabio al sencillo y la palabra testimonio es una referencia al conjunto de las revelaciones que tenemos de Dios solamente seguramente todos tenemos algún testimonio de lo que fue nuestra vida que realmente a partir de ese día de nuestra vida nunca fue igual y esos son testimonios de realmente de la revelación de Dios del poder de Dios y de cómo Él puede glorificarse a través de nuestras vidas realmente esos son los testimonios que realmente Dios a través del paso del tiempo puede mostrar a las demás personas para dar gloria a su nombre a su grandioso nombre entonces como justamente comentábamos este testimonio son en el polio de Israel son sus las tablas del pacto son el tabernáculo sus grandes maravillas sus grandes hazañas que ha vivido el polio de Israel cruzando el mar rojo y demás testimonios que sin duda enaltecen el nombre de Dios y como lo hemos visto la creación a veces siempre tiene un límite pero realmente las escrituras son el testimonio de Dios son el testimonio de la identidad de Dios si realmente queremos conocer a Dios tenemos que conocer las escrituras porque de lo contrario la única la única forma de conocerlo es esa si no no vamos a conocer el carácter de Dios y a mí lo que me impresiona es lo que viene a continuación estos testimonios que muestran la fidelidad de Dios hacen sabio a las personas que son sencillas a las personas que en otras versiones podemos entender son ignorantes que realmente deciden apartarse por voluntad o porque no quieren saber o directamente ignoran y no les no interesa entonces la única forma de entender que estas personas pueden cambiar es con solamente su palabra no hay otras palabras que puedan cambiar su corazón no hay otras palabras que puedan cambiar y hacer sabio al sencillo como podemos verlo en segunda de Timoteo 3.15 dice y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y realmente quizás no podemos ver a veces muchos vemos estas actitudes que no son correctas o que no sabemos en qué cosas tendríamos que corregir pero realmente cuando alguien nos enseña alguien nos confronta y nos muestra cómo enderezarnos realmente es como que llegamos y decimos wow realmente eso es lo que tenía que cambiar esto hace la palabra del Señor nos hace sabios aún siendo ignorantes aún siendo sin conocimiento nos instruye nos permite actuar conforme a su palabra conforme a él ese es el testimonio que el Señor usa para cambiarnos y hacernos sabios de acuerdo a su palabra ¿no mi amor? así es bueno vamos a hacer un segundo vamos a abrazar al que está al lado que están enojados tristes vamos a ver las palabras de Dios amén bueno después de este momento vamos a continuar entonces aquí vemos que el testimonio que es lo que lo que ya vimos que fueron las maravillas de Dios hace sabios sencillos y aquí no sé si a todos los que están aquí o han hecho sus sus cómo se llama sus días de proverbio o nosotros antes teníamos todos los días de proverbio ay vi que todos se dieron su abracito qué hermoso ya vi que se paró ahí Susa que que bueno que Marina también está hablando con Álvaro ay a ver ya no vi más pero ahí veo que algunos se dieron sus abrazos qué bueno que hicimos esta pausa comercial para darnos unos abrazos bueno y entonces como continuamos este que vimos que el testimonio del señor es fiel que este sabio es sencillo es porque si a todos los que están aquí les ha pasado que los proverbios los proverbios han sido como una cosa increíble para todos los que somos sencillos yo yo de verdad que viendo proverbios cuando dice esto lo hace solo un necio yo digo ay señor será que yo soy una necia porque a veces me siento identificada no con las actitudes que está haciendo una persona sabia sino con las actitudes que está haciendo una persona que no tiene esa sabiduría y solo eso hace sabio a un sencillo por eso todos los jóvenes que están aquí todas las personas que están aquí en realidad nosotros les recomendamos estudiar proverbios porque solo eso hace sabio a los que somos sencillos solo eso hace sabio a una persona que necesita la sabiduría de Dios y que día a día puede cambiar por eso sigue David sigue David dándonos la cátedra de lo que es esta segunda parte de la Torah que es la segunda parte de la manifestación de Dios a través de sus instrucciones que dice los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón me encantaba esa canción que la estuve buscando para compartírselas y no la encontré este bueno y en esta parte de los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón en Salmo 33 nos dice algo similar que nos dice mi amor dice porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad gracias entonces que son los mandamientos de Dios son las instrucciones de Dios que nos ayudan a tener una vida recta y que también hacen a un hombre a una persona a una mujer a un niño nos hacen íntegros nos hacen sin este sincera nos hacen sinceros nos hacen sin tacha nos hacen rectos nos hacen puros y en todas las casas quizás todos los que están aquí la mayoría de padres saben que tienen este unas reglas en su hogar yo siempre escuché en mi casa que decía en mis casas bajo mi techo mis reglas Daniela entonces eso ahí veo que Sambo dice eso es lo mismo dicen mis papás los caché los caché en esta y acá también Jocabel dice que también ella también aplica lo mismo en mis casas mis reglas y eso mismo nos dice Dios Dios no se libera de este dicho bajo mi pacto bajo mis reglas los mandamientos del Señor son estas reglas que nos ayudan a mantener ese orden en nuestra familia ese amor en nuestra familia ese respeto entonces eso es lo que Dios crea con sus mandamientos con sus instrucciones porque sus mandamientos son rectos son una guía de ese carácter de esta conducta que debemos de tener y cuando dice que son rectos estos mandamientos esta rectitud lo que quiere decir es que indican un camino correcto es como una vía que es recta entonces esos los mandamientos nos indican el camino correcto es decir que los mandamientos del Señor establecen pues el camino a recorrer de todos nosotros de todos los humanos y en esta época esta es una confianza que es maravillosa porque mi amor porque mucha gente está angustiada mucha gente vive sin propósito a veces y realmente le falta dirección y le falta propósito entonces muchas personas buscan en recursos equivocados y la palabra está llena de estos consejos justamente como comentaba mi amor que los proverbios están llenos de sabiduría la palabra realmente está llena de esta instrucción que nos enseña a caminar por el camino recto y eso realmente ese camino sí que nos alegra el corazón levante la mano si alguno de ustedes siente que su corazón está alegre en este momento recibiendo la palabra de Dios recibiendo esa instrucción que llena de alegría a nuestras almas y que convierte en nuestras vidas wow que hermoso ver todas esas manitas levantadas me encantó algunos levantaron hasta sus dos manos vemos que levantó también sus dos manos vemos a todos los que están ahí recibiendo que su palabra nos da alegría al corazón y que hermoso oigan ustedes no saben la alegría que me dio dar un abrazo a mi príncipe yo les voy a contar esto porque me sentí un poco angustiada porque se mojó toda mi biblia y me sentí un poco triste pero la realidad es que esos mandamientos son los más importantes y no hay nada mejor que estar bien con la persona que amamos el salmo dentro del salmo el salmo dentro del salmo así que es una bendición compartir ese tiempo entonces sigue mi amor perdón que te corté vamos a leer Tito el siguiente ay perdón el siguiente uy perdón Tito del 1 al 15 me gustaría saber si Cristina podría leer el Tito 1 al 15 podría ser Cristina a ver a ver si puede ayudarnos con el salmo con Tito perdón 1 del 15 al 16 ay permíteme Tito sí ahí está en la pantalla muchas gracias ay perdón ok compañera está bien chiquito bueno ya todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada es puro sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas muchas gracias así como podemos como vemos ver en Tito lo que está hablando Pablo es que realmente cuando no tenemos santidad o no tenemos una referencia nuestra conciencia no nos va a llevar al Señor no nos va a permitir ir a su palabra realmente la palabra de Dios es la única que nos puede dar principios para establecer el camino recto a seguir y cuando andamos por ese camino recto es el resultado de experimentar una alegría una alegría que realmente es duradera que realmente es profunda y que realmente convierte nuestras vidas por eso Proverbio 17 al 22 dice ¿qué dice mi amor? Proverbio 17 al 22 dice el corazón alegre trae santidad pero un espíritu batido seca los huesos trae sanidad pero también trae santidad está bien está bien entonces realmente esto es lo que lo que habla lo que está hablando justamente los Proverbios incluso está demostrado que científicamente cuando nosotros estamos alegres y permitimos incluso sonreír esto es muy 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 loco y está chequeado en muchos estudios acerca de esto de que incluso el hecho de sonreír liberamos muchas hormonas que ayudan a que nuestro cuerpo y nuestro ser se sienta mejor ya a nivel físico y a nivel neuropsicológico sí lo dije bien también nos afecta y nos ayuda positivamente incluso imagínense si nosotros nos alegramos en la palabra del Señor mucho más todavía de lo que podemos realmente alegrarnos normalmente así que vamos a seguir conmigo siguiente mi amor bueno vamos a leer en Yeshua en Yeshua en Juan 16 20 perdón que tenía Yeshua en mi mente en Juan 16 20 para todos los que quieran acompañarme a Juan 16 que no está no está en la pantalla en esta ocasión este en Juan 16 Yeshua nos dice su tristeza se convertirá en gozo entonces el gozo completo no lo vamos a poder experimentar pues en las cosas externas o en las cosas temporales sino que estas estas cosas se acaban como ya sabemos todo lo material se va a acabar el dinero se acaba quizás las cosas físicas materiales se acaban pero las cosas eternas nunca se van a acabar por eso también como ve vamos a seguir leyendo aquí en Juan 16 24 él dice pidan y recibirán y así conocerán el gozo completo entonces el gozo que nunca se agota es el divino ese que viene del alma y es el fruto del espíritu en realidad esta alegría viene de lo profundo de nuestro corazón viene de nuestro profundo de nuestra alma de lo más profundo que hay en nosotros porque es ahí donde se encuentra la fuerza sobrenatural de Dios se encuentran las palabras de Dios se encuentra todo esto que proviene de Dios y que nos ayuda a alegrar nuestro corazón cuando nosotros nos recordamos de sus promesas nos ponemos alegres cuando nos recordamos del bien que él nos hace cuando nos recordamos que él nos cobija bajo sus alas nosotros nos ponemos contentos y este vamos a recordar porque esta es nuestra esperanza y vamos a leer algunos de estos de estas escrituras que también nos alegran el corazón esta es nuestra esperanza en la días 35 10 si hay 35 10 dice los rescatados del señor volverán volverán y entrarán en Sion con cánticos y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua alcanzarán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido y en Habacuc del 3 17 al 18 dice aunque todavía no florece la higuera ni hay uvas en los viñedos ni hay tampoco aceitunas en los olivos ni los campos han rendido sus cosechas aunque no hay ovejas en los rediles ni vacas en los corrales yo me alegro por ti señor me regocijo en ti dios de mi salvación jeremías 15 16 dice cuando se presentaban tus palabras yo las comía tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón porque se me llamaba por tu nombre oh señor dios de los ejércitos entonces ¿a dónde tenemos que ir para encontrar el gozo el alivio la felicidad la libertad de la angustia de la depresión y de todo esto a su palabra muy bien a su palabra tenemos que ir a su palabra tenemos que estudiar su palabra tenemos que conocer las virtudes de nuestro dios y solo eso nos da tanta esperanza nos da alegría nos da pureza eso convierte a nuestra alma y nos deja todas las tristezas por gozo por un verdadero gozo un gozo eterno así es así que seguimos con el versículo 8 el precepto del señor es puro que alumbra a los ojos vamos a leer el salmo en versículos el capítulo 12 al 6 mi amor ¿puedes ayudar? sí dice las palabras del señor son palabras puras plata probada en un crisol en la tierra siete veces refinada y acá seguimos viendo que David escribe este poema sobre la palabra de Dios sobre la instrucción y muestra cómo sus mandamientos son puros son realmente limpios y son transparentes y acá trajimos un corto un breve video para ejemplificar cómo el precepto del señor transforma nuestras vidas transforma nuestros corazones y realmente eso puede hacer que nuestra vida nunca más sea igual nunca más sea igual cuando nuestra vida es constantemente tratada de acuerdo por su palabra nuestra vida no es igual así que los invito a que veamos este video muy cortito acerca de una reflexión una comparación de cómo es el señor limpiando nuestras vidas a través de su palabra tu pecado y Cristo pecado y tú el pecado entra en ti y queda manchado pero el señor viene a nuestras vidas y quita todo ese pecado arranca de nosotros ese pecado a través de su palabra su pureza de lo que estamos viendo justo ahora el pecado no puede afectar a Dios el pecado no puede él no tiene pecado pero el pecado pero Dios si puede limpiar el pecado Dios dice en su palabra que aún si fuéramos rojos como el carmesí quedaremos blancos como la nieve de todo pecado como el señor limpia nuestras vidas de todo aquello que puede contaminarnos y que nos nos acerca nos nos contaminan incluso nos ponen enemistad con Dios pero ahí viene Dios para rescatarnos de eso y realmente limpiarnos de todo el pecado así que esa pureza que realmente habla David la compara con algo refinado con algo que realmente es tan pero tan limpio que alumbra nuestros ojos yo me imagino que para hacer ya sea lentes o para hacer vidrios tiene que ser un vidrio muy muy purificado y hacer un proceso muy muy difícil para poder llevar a cabo porque a través de eso se va a tener que mirar se va a tener que usar para ver entonces la palabra de Dios es como esos lentes que nos ponemos para poder realmente leer claramente y para que no andemos a tientas intentando entender que a dónde podemos ir o a dónde podemos caminar porque la palabra dice que si un ciego guía a otro ciego estos caerán juntos pero yo aquí les quiero decir todos los que tienen lentes todos los que están aquí si uno ve borroso si uno tiene un lente que está sucio claramente que no va a poder ver nosotros vamos a ver borrosos vamos a estar como vamos a ver igual que si no los tuviéramos por eso la palabra dice que es pura que es limpia que es básicamente es tan o sea como que es tan brillante es tan limpia es tan pura que permite que nosotros veamos entonces si nosotros no limpiamos bien nuestros lentes por ejemplo no vamos a poder ver las enseñanzas de Dios eso es lo que justo pasa el señor nos limpia estas lentes para que podamos ver y por eso alumbra nuestros ojos continúa mi amor bien vamos entonces con el versículo 9 no perdón seguimos con acá con la instrucción que alumbra nuestros ojos si la instrucción alumbra nuestros ojos vamos a leer el salmo 119 140 es muy pura tu palabra y tu siervo la ama acá son una serie de salmos que quisimos poner haciendo referencia a esa pureza que tiene la palabra de Dios así que mi amor ¿podrías ayudarme leyendo el salmo 119 105? sí dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino salmo 119 18 dice abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas y aquí bueno algo para agregar es que hay tantas enseñanzas que nos alumbra nuestro día que los proverbios están llenos de eso como por ejemplo que tenemos que hablar verdad que tenemos que ser personas prudentes que tenemos que guardar el día de reposo tenemos que temer a Dios agilizar nuestro tiempo quizás ser como las hormigas tantos proverbios que se me vienen a la mente como no hablar o sea hablar palabras suaves no hablar palabras necias entonces cuando el Señor abre nuestros ojos para ver estas maravillosas verdades que hay en sus enseñanzas Él nos permite quitarnos el velo de seguir pensando como la canción a que le importa lo que yo haga a que le importa lo que yo diga yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré bueno esa canción no es de Dios esa canción no tiene nada que ver con Dios porque el Señor nos abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en su enseñanza para que podamos ver la instrucción que alumbra nuestros ojos que alumbra nuestros pasos que alumbra nuestro ver y que nos permite ver en que estamos mal y cambiarlo y cambiarlo exactamente vamos al versículo 9 dice el temor del Señor es limpio que permanece para siempre y acá nos sorprendió algo que es que hemos aprendido también en los salmos en los proverbios perdón es cuando el amor falla es cuando el temor entra en acción esta expresión del temor del Señor hace referencia a la reverencia que debemos tener hacia Él y ese miedo al castigo que en realidad es la forma en que muchas veces tristemente actuamos por temor al castigo cuando de verdad debería ser en nuestros corazones el actuar con obediencia pero por amor al Señor entonces el temor del Señor si bien nos sirve para obedecer pero cuanto más sería perfecto en nuestra obediencia si fuera por amor entonces una oración que les invito y les comparto que hagamos es que constantemente estemos orando al Señor para que lo podamos obedecer pero no solo por temor sino realmente por un amor por un amor genuino que obedezca el corazón del Señor entonces el temor verdadero temor es compatible con su santidad no es una conscupiscencia encubierta cuando leemos el Salmo 119 versículo 11 dice en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti o Neuteronomio que dice la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos entonces lo ideal como justamente comentamos es que esta palabra nos lleve a temer al Señor pero esos son nuestros primeros pasos ya como creyentes como hijos del Señor tendríamos que cada día orar a Él para que podamos obedecer por amor al Señor y ese es el sentido eso es lo más importante entonces es una debilidad que tenemos normalmente como seres humanos el hecho de solamente obedecer por el temor a Dios pero cuando realmente nosotros amamos a Dios con un corazón sincero lo vamos a obedecer por amor y ese es el sentido profundo de amar al Señor así que vamos a continuar con lo que dice el mismo versículo 9 dice los juicios del Señor son verdad todos justos y todos sus juicios todos sus decretos son verdaderos hoy en día tenemos muchas razones científicas para poder obedecer a los mandamientos antes pensábamos que era solo por obediencia a la palabra de Dios pero incluso hoy en día podemos ver el contraste y ver como muchos de esos mandamientos se contrastan y se ponen de acuerdo a la ciencia pero en realidad el sentido nosotros teníamos que obedecerlo pero solamente porque sale de la palabra de Dios a diferencia de las leyes terrenales que siempre están hechas o son usadas para favorecer a unos cuantos la palabra de Dios nunca puede juzgar con parcialidad porque sabemos que estos mandamientos nos dan alegría justamente como hemos aprendido antes nos ayudan a ser más sabios a leer a nuestro corazón y sus mandamientos son rectos mi amor así es así es porque sus mandamientos son todos justos todos los juicios del Señor todo lo que Él hace todo lo que Él ya dictó son verdad y todo justo y toda esta justicia es porque Él sabe cuál es la verdad de la justicia todo lo que nosotros hacemos es gracias a Él y es por Él y yo les quería comentar también que cuando arriba estábamos comentando del Señor en el versículo anterior en el 9 estamos comentando sobre que el temor del Señor permanece para siempre una de las cosas que a mí me gustaría agregar es que es verdad lo que dice mi príncipe que lo ideal en esta vida es que nosotros hagamos las cosas por amor pero la realidad y la debilidad de nosotros como humanos es que hay veces que la pereza o los defectos que tengamos de carácter no nos dejan hacer las cosas por amor sino que obligadamente tenemos que hacerlas por temor y por eso ese temor que proviene de Dios permanece para siempre entonces bueno vamos a continuar porque después continúa ya el versículo 10 y me encantó esta miel oigan ustedes no saben lo que yo me puse feliz cuando encontré esa miel porque me parece tan real de lo que dice aquí me da tantas ganas de comer miel y es lo que está describiendo David en cuanto a la Torah porque dice deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal entonces lo más increíble de todo esto es que para David todas estas palabras del Señor son más deseables que el oro es decir que son un tesoro y si para todos los que están aquí son un tesoro también levanten su manito pónganle un corazón bueno pónganle un corazón todos hacen ahí su mano están felices con su corazoncito Andrea Ruiz y Becca Ruiz también están haciendo su corazoncito este bueno todos están poniendo sus corazoncitos Cristi también ya vi tu corazoncito llegué ahí un poquito tarde este pero bueno entonces sus palabras son más deseables que un tesoro entonces después dice que es más que muy o sea que es deseable más que mucho oro afinado y para encontrar el mejor oro se requiere de esfuerzo para encontrar la riqueza de Dios tenemos que cavar profundo a través de las escrituras es como lo vimos en un proverbio que dice que hay como decía esa del rey que gloria del rey es encubrir un asunto bueno si ustedes se lo saben pónganmelo aquí que es que gloria del rey es encontrar los o sea que es encontrar lo más profundo de la palabra de Dios ese es el ese es el mensaje que se quiere decir pero la gloria del rey poder encontrar esas maravillas de Dios en lo profundo de su palabra y ahí estoy viendo que alguien escribió en el chat gloria de Dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlo exactamente entonces por eso está diciendo que para encontrar la riqueza de Dios hay que quedar más profundo es más deseable que mucho oro afinado es más deseable que todo el oro que alguien pudiese tener que me imagino que una persona que tiene oro es bastante pues pudiente y es más deseable que todas esas riquezas materiales y terrenales que uno pueda tener entonces si es más dulce que la miel amor yo creo que tu amor es dulce como la miel pero ¿por qué la palabra es más dulce que la miel te maté él me mató wow no me la esperaba porque la palabra realmente es se se siente y se se come como la miel y es dulce en otro paladar y cambia nuestra vida como podemos verlo en el salmo 119 que justamente leí por ahí es un sip este salmo es un sip pequeño es un pequeño comprimido del salmo 119 este salmo hermoso que David dedicó todo a la instrucción del Señor dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras son más dulces que la miel a mi boca y realmente las palabras de Dios son así porque nos convierten en el corazón y eso es creo que tiene un precio que mucho más que el oro mucho más que todo lo más dulce que podamos probar realmente es incomparable con todo porque cambia nuestro corazón creo que ese es el sentido de por qué son más dulces que la miel es verdad la palabra de Dios es tan dulce es más dulce que la miel porque la miel nos puede endulzar nuestro paladar la miel nos endulza y ustedes saben ese sabor de la miel que sí que sale del panal que es súper rico que es como que tiene un sabor espectacular la miel el sabor de la miel se nos va a ir el sabor de la miel en algún momento esa dulzura se nos va a ir pero la dulzura del corazón de Dios nunca se va a ir de nuestro corazón esa dulzura que nos dice sabes que hijo mío yo te voy a cuidar esa dulzura no se nos va a ir a diferencia de la miel que en algún momento la miel va a estar como se le fue el sabor ya nos comimos lo que tenía miel y se le fue pero la palabra de Dios siempre va a permanecer continuamos mi amor dice tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón entonces por si fuera poco además de que cumplir la palabra nos hace más sabios nos da satisfacción tiene sentido común nos hace dar sentido común perdón nos hace ser más alegres nos amonesta y como podemos interpretar en otras en otras versiones nos alumbra porque la palabra amonestado es lo mismo que alumbrado o sea el señor con su como vamos a verlo como lo hemos visto nos alumbra con su palabra entonces todo esto nos amonesta para ser mejores pero realmente en guardar su palabra vamos a tener un gran galardón y no va a premiarnos por haberlo hecho porque con todos los beneficios de la palabra ya sería un montón ya solamente el hecho de guardar su palabra es en eso tenemos gran galardón entonces realmente podemos ver como esta esta etapa de la palabra de Dios de la Torah cuando abre la Torah nos da David un panorama completo de todos los beneficios que nosotros tenemos en guardar su palabra y así bueno concluye la segunda parte de este salmo que la cual hemos titulado la Torah y ahora viene creo que la máxima revelación la máxima revelación de 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 todo lo que queremos conocer de Dios pero me gustaría antes saber cómo vamos cómo vienen ahí ese salmo si nos están durmiendo un poco a ver a ver si están ahí despiertos ahí agitan sus manitos ahí vamos listos para para la máxima revelación del Padre así que prepárense que hoy ahora viene lo mejor así que vamos a continuar con el versículo 12 que genial David sus manitos y me encanta que Andrés está tomando su café me gustaría estar estándolo compartiendo contigo qué rico que se ve ese cafecito así que vamos a continuar entonces con esta parte que es la última parte y ya vamos a terminar este salmo hermoso que nos ha pues traído hoy el Señor y entonces viene este este siguiente este siguiente versículo que dice ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y una de las preguntas más importantes entonces que nos podemos hacer es esta ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor ¿Cómo podrán entender mis propios errores? Este porque la naturaleza que todos tenemos nuestra naturaleza humana es pensar que somos sabios o que quizás somos más inteligentes o que sabemos las cosas como son ya la tenemos clara este quizás muchas veces somos orgullosos por naturaleza y esta pregunta es una muestra de humildad una muestra de humillación delante del Señor es una muestra de decir Señor ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y creo que todos los que estamos aquí muchas veces reconocemos que tenemos errores evidentes sabemos que cometimos errores erramos en esto nos enojamos hicimos esto hicimos lo otro pero hay otros errores que no los vemos hay otros errores que simplemente no sabemos que son errores porque o nos criamos así o vivimos así o así fuimos desde que nacimos y no nos damos cuenta que ese error está mal no nos damos cuenta de que hay errores o sea de que hay cosas que tenemos que están mal y de corazón a veces hacemos algunas cosas y no sabemos que eso está y pensamos wow actúe de manera correcta pero cuando viene la palabra de Dios chas te dice no eso hirió mi corazón eso de verdad no me gustó entonces eso es lo que también Dios está diciendo señor líbrame de aquellos que me son ocultos líbrame de aquellos que yo no puedo ver por mi propio entendimiento líbrame de aquellos de los cuales yo te estoy hiriendo yo estoy hiriendo tu corazón pero a mis ojos me son ocultos porque no puedo ver más allá entonces por eso este luego viene el siguiente versículo que justamente habla de esto porque dice preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión entonces continúe en esta ya le voy a dar el paso a mi precioso pero continúe entonces en esta línea diciendo guarda a tu siervo de este orgullo guarda a tu siervo de hacerte esta pregunta señora ayúdame a hacerte esta pregunta ayúdame a preguntarte cuáles son los errores que me son ocultos porque si el orgullo me domina si el orgullo si la soberbia está en mi cabeza yo nunca te voy a poder hacer esa pregunta yo nunca voy a ver los errores que me son ocultos yo nunca voy a decir ay señor qué error estoy cometiendo porque hay algo oculto dentro de mí no porque como el orgullo se ensoberbeza de ti el orgullo está sobre ti tú vas a decir no yo soy perfecto casi santo que me considero pero ahí ya estoy en el podio entonces lo que está diciendo aquí David es eso es que no me domine el orgullo señor que no me domine esto que me está quitando la humildad que no me permite acercarme a ti porque si no se enseñaría de mí la conclusión será que será una persona íntegra entonces cuando el orgullo nos acecha no reconocemos nuestros errores y menos los que no son ocultos entonces nos sentimos más santos nos sentimos más reconocedores de la gloria de Dios de la gracia de Dios pero David por eso recalca aquí líbrame de esta jactancia y recuérdame de donde me sacaste recuérdame esto señor por eso vamos a leer 1 Corintios 1.27 amor sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia amén así que esto es algo impresionante porque cuando nos dice preserva señor preservanos a nosotros de estas soberbias porque yo yo que fui yo fui lo necio yo fui lo débil yo fui lo más bajo de lo más bajo y tú me escogiste a mí por eso si eso no se enseñaría de mí si el orgullo no 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 me vence yo podré ser íntegro poder reconocer mis errores yo podré ir a día día a día mejorar lo que yo soy y estaré limpio de ser un rebelde de ir en contra de tu palabra amén continuo el versículo 14 dice sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh señor mío roca mía y redentor mío y acá estos son los versículos que nosotros pudimos encontrar que está hablando de Yeshua porque primero quien nos muestra nuestros errores quien nos muestra nuestros errores ocultos el meditar en la palabra del señor y estar cerca de Yeshua entonces ahí podemos ver el carácter de Yeshua cuando hablamos de la roca él es la única roca entonces acá viene la clave realmente para la integridad y para la humildad que todo lo que yo diga y lo que yo piense delante de él sea un sea realmente bueno sea agradable a él entonces después de todo este poema vemos que este poema de David termina diciéndole al señor que solamente puede agradarte a ti señor que solamente pueda buscarte a ti señor que hagamos constantemente esta pregunta a quien estoy intentando agradar a quien estamos intentando con quien estamos intentando quedar bien o con quien estamos intentando imitar entonces que realmente podamos solamente acercarnos al señor con esta palabra con esta oración que sean gratos los dichos de mi boca que lo que decimos sea similar o sea lo mismo y seamos íntegros con lo que pensamos o con lo que hacemos entonces cómo podemos hacer cosas para él realmente cómo podemos sentirnos tranquilos y confiados que no tenemos que hacer nada más cuando consideremos que realmente él es la roca y él es nuestro redentor como dice el salmo el versículo catorce oh Jehová roca mía y redentor mío y acá nos hacemos la pregunta ¿quién es la roca de Israel? ¿quién es la revelación final? hemos llegado al final de este salmo y nos preguntamos esto ¿quién es el top o la máxima revelación del señor de la presencia de Dios? en hechos en hebreos perdón uno uno dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo de los padres por los profetas en estos posteriores días nos ha hablado por el hijo esta palabra que pudimos ver y leer en papel se hizo carne y habitó entre nosotros vivimos su gloria como dice la palabra gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y si queremos saber cómo vivir esto realmente entonces tenemos que examinar cuál es la conducta de aquel Dios que se hizo carne de aquel redentor que vino a esta tierra a Yeshua la roca de Israel a Jesús que nos redimió y nos rescató y nos mostró cuál es el clímax final de la revelación el clímax final para conocer por completo y a plenitud todo el corazón de Dios entonces como dijo Yeshua podamos ver el que me ha visto a mí ha visto al padre entonces si nosotros vemos y conocemos a Yeshua y somos uno con él podemos realmente acceder por ese camino estrecho como él dice que él es ese camino estrecho entonces ese es el sentido de este salmo eso es lo que hemos recorrido a través de estas tres secciones que nos muestran y nos llevan más y más profundo al corazón de Dios pero día a día tenemos que anhelar y tener en nuestra mente y nuestro corazón esta oración de David sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti ese es el sentido de esto mi amor amén que genial este salmo no sé si a ustedes cómo les ha parecido este salmo tremendo salmo que nos habla de muchas cosas nos habla de la palabra de Dios nos habla de la naturaleza nos habla también pues de Yeshua que sin él no podemos hacer nada entonces esta es verdaderamente pues la revelación este aquí me gusta esto que les voy a decir este que denme un segundo aquí está que esa es la plenitud de la revelación y en él todo fue completado Yeshua es la máxima manifestación del amor porque él es el amor y entonces estas tres secciones que hemos recorrido este nos van a mostrar y nos mostraron ya a conocer cuál es el corazón del Padre cuál es el corazón de Dios pero aún así ni aún así habiendo visto todo esto vamos a alcanzar a entender la profundidad de nuestro Señor por eso hablamos de este último versículo que dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén y como decía en un salmo y todo el pueblo dice amén 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 entonces vamos a ver las conclusiones porque ya como vimos antes esto es algo que está fuera de nuestro alcance entender la mente de Dios lo único que debemos hacer como hijo de él es amarlo es obedecerlo es honrarlo con nuestras vidas y ese también es el fin de todo discurso hoy nosotros tenemos que seguir buscando más de su escritura seguir amándolo seguir escudridiendo enseñando más de su palabra para poder entender y ni aún así vamos a poder entender para poder seguir entendiendo más el corazón del padre amén el resumen es básicamente esos tres puntos lo resumimos muy breve lo más brevemente que pudimos pero este salmo es sumamente rico y bastante sustancioso en todo lo que expresa así que vamos con el primer punto que es la creación es una muestra de su poder y autoridad y constantemente nos hablan llamándonos la atención para contemplar la hermosura de Dios y recordar que debemos confiar en Él lo segundo es lo único que puede convertir nuestras almas son sus mandamientos es su Torah sus valores son todas las virtudes que tiene sus promesas todo su corazón y eso puede llamarnos de muerte a vida y la máxima expresión del amor de Dios fue manifestada en el sacrificio perfecto de Yeshua de Jesús al morir Él estaba restaurando el pacto que habíamos roto y poniendo su ketubá poniendo su pacto pero ahora en nuestros corazones que fueron cambiados por corazones de carne así que familia muchas gracias por permitirnos realmente el día de hoy por compartir este salmo estamos muy muy felices de poder haberlo hecho espero que haya sido de tanta bendición como lo fue para nosotros hemos aprendido muchísimo muchísimo este salmo y realmente que sin duda el Señor ha cambiado nuestros corazones y sigue haciendo la obra y sigue cambiando nuestros corazones para que cada día podamos ser conforme a esa conforme a esa máxima expresión conforme a ese Rey nuestro conforme a Yeshua así que muchas gracias así que juntos hagamos que cada día cuente que cada día cuente y que siga contando amén nos estamos viendo